Bueno, estábamos viendo el Hotel Libertador, donde obviamente está toda la prensa, hay muchísima gente, él recién salió. Han pernoctado allí, fue una escena romántica, se fueron a dormir así cansados, que no daban más, durmieron. ¡Tan felicidad! Bueno, no me gustaría tampoco contar todo lo que me hiciera. No, lógico, pero fue la pasada muy bien, por lo menos. Sí, sí, contarles que la pasamos muy bien, siempre que estamos juntos la pasamos muy bien. Realmente, como saben, tenemos una conexión espiritual muy, muy linda y una conexión física. Bueno, realmente la pasamos muy bien. Bueno, por eso se engancharon tan rápido, ¿no? Me parece que te escucho hablar a vos sobre él y cuando escucho hablar a Javier sobre vos, la admiración mutua que se tienen es lo que me parece una de las cosas fundamentales en cualquier pareja, pero fundamentalmente en ustedes se nota por cómo hablan el uno del otro, ¿no? Y no solamente en términos emocionales o amorosos, sino en cuanto a cómo se admiran profesionalmente. Ahora...